Estamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, feliz día del amigo. Gracias también a la presidencia de la Nación que nos mandó un regalo. Todavía no lo abrimos, pero es una caja. Debe ser un reloj, porque hace tic-tac. En todo caso, después ábranlo y vemos. Un saludo a alguien que ha hecho un culto de la amistad, Vudú, ¿no? Vudú y sus amigos. A ver, como todos ya saben, vamos a hacer un mini reconto de la otra semana, porque estuvimos en aire. Los alemanes nos ganaron la Copa del Mundo. Cuando llegaron allá, nos dedicaron un cantito bastante ganso. Ese humor alemán que es medio ganso. El cantito es este, mirá. Son tipos raros haciendo cantitos. En ningún momento hacen alusión a que tuvieron una relación sexual con nosotros. Tampoco que en esa relación ellos eran activos y nosotros pasivos. No dicen nada de que uno de los nuestros debutó con un pibe. No nos acusan de putos. Son tipos raros para hacer cantitos. Realmente. Van a tener que hacer un curso. Más que cantito de hinchada, parece una versión de Cáncer y Gretel. Ahora, escuchá lo que dijo sobre esta pelotudez, sobre este cantito, nuestro amigo Torugo Morales. Escuchá. Pensando así como esos jugadores, mataron 6 millones. De la misma manera, con el mismo recorrido mental, con el mismo grado de imbecilidad y de creencia de superioridad, con esto, que a mí me parece bastante más que una mancha, una actitud despreciativa, se comportaron respecto a los judíos, a los gitanos y a los 6 millones de personas que asesinaron en los años 30 y 40. Entonces, vos mirás el mundo desde esa supuesta estatura y después todo te queda demasiado abajo. Entonces, cualquiera que tenga el despropósito de enfrentarte o encararte lo menos que merece que lo metas en una cámara de gas. Estos jugadores alemanes son, en su comportamiento filosóficamente, unos nazis asquerosos. Si ellos se animan a hacer eso, es porque todavía hay alemanes que se los festejan. Cuando las derechas se comportan de esas maneras, despreciativas a los demás, es porque saben que el caldo de cultivo favorable, de otra forma no se animan a comportarse así porque caería mal. Y si no cae mal, es porque hay todavía una parte de Alemania muy enferma. Pensando así como esos jugadores, mataron 6 millones. Estos jugadores alemanes son, en su comportamiento filosóficamente, unos nazis asquerosos. Claro, ¿no? Debe estar mal el tipo para decir semejante estupidez, ¿no? Menos mal que nunca le diste ningún tuite de Lía, Torugo, porque si no, no sé qué hubieras dicho de los nazis. Si esto es nazi, yo soy Ángela Merkel, no se entiende lo que estás diciendo. Bueno, mira, Víctor Hugo, si vos buscas algo nazi para condenar, además del clásico de siempre, de Luis de Lía, te sugerimos un artículo que salió en una agencia de noticias de internet, una agencia de noticias kirchnerista que se llama Paco Udondo, una agencia de noticias militante que el director se llama José Cornejo y publicó una nota, mirá el recorte de la nota, fíjate el título. Superioridad física e ideológica de un pueblo. Eso es nazi. Superioridad física e ideológica de un pueblo. Él dice que gracias a los cagas jugamos el mundial. Vos fíjate el razonamiento del tipo en la nota, es muy impresionante. Cornejo dice que hay una conexión entre el éxito deportivo y el bienestar social kirchnerista. Entonces hace historia y dice que empezamos a perder los mundiales con la ley de convertibilidad menemista en el 91. Y que cuando Argentina abandonó el neoliberalismo en el 2001, ahí empezamos a remontar. Y el tipo dice el textual. Y después de una década de contraofensivo popular, recién empieza a exteriorizarse la salud del pueblo. La salud del pueblo. Hay un destacado por ahí en la nota. Regresar al final de la Copa del Mundo es eso. Regresar al final de la Copa del Mundo es eso. La maduración del bienestar de nuestro pueblo, después de una década y media de esfuerzos colectivos, plasmado en superioridad física. Y este subidón recién comienza. Impresionante. Si querés algo nazi, ahí tenés, agencia Paco Brondo. Vos, haceme un favor, buscá en Google superioridad física e ideológica y te van a aparecer solo textos de Adolf. ¿Me entendés? Ahora también te van a aparecer textos de Cornejo. Realmente impresionante lo de esta agencia. Yo la conocía, pero nunca había leído las notas. Le pasó el trapo a todos los chupamedias K, pero lejos. O sea, carta abierta, la tenés adentro. Bueno, pero no perdimos ni por el final que no cobró el italiano, ni por los goles que se perdieron para eso de Pipita, ni porque a Savera lo sacó a la vez y lo puso al Kun. ¿Sabés por qué perdimos? Por esto, mirá. Mirá quién estaba. Estaba Filmus. En la final. Por eso perdimos, ¿me entendés? No se puede tentar a la suerte de esta manera. Increíble. Hubieran avisado. Si hubiera sabido al comienzo del partido que estaba Filmus, no lo veía, ¿me entendés? Me hicieron verlo al pedo. Bueno, cuando volvió la selección al país, Cristina lo saludó en el predio de la AFA en Ezeiza y dijo que no había visto los partidos de Argentina. Ahora, sabía todo. Se resultó estar súper informada de todo lo que había pasado. Escuchala. Hoy escuchaba, antes de venir acá, a muchos argentinos que están acompañando allá afuera que vinieron y decían que al principio no daban ni 20 mangos por ustedes, pero que hoy venían a acompañarlos porque le habían tapado la boca. Y la verdad, le taparon la boca a muchos que no creían en ustedes. y le demostraron que con garra, con equipo, con pasión, dejando todo lo que uno tiene y más también, adentro de la cancha se pueden lograr triunfos. Porque saben que yo no lo llamé, como le dije ayer, Alejandro, cuando lo llamé para felicitarlo. Ninguno de los partidos en los cuales habían ganado. No miré ningún partido, tampoco el de ayer. Pero ayer lo llamé porque para mí también ayer habían ganado el partido. Así lo sentí yo y así lo sintieron los 40 millones de argentinos, créanme. Bueno, se supone que no vio ninguno de los partidos, pero bueno, justamente aquí se encuentra. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, no me censures, préndame. Buenas noches. Ahí está. A ver, la nata, decime qué se siente. ¡Ey, privada! ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Muy bien, excelente. Estoy en mi mejor momento. Mejor que Mascherano después del partido contra Holanda. Pero, perdón, ¿usted no dijo que no había visto los partidos? No los vi. Ah. No, no los vi. Sí, estuve resolviendo problemas muy importantes para el país. Por ejemplo, las mentiras que inventan en este programa sobre vudú. Mentiras. A ver, ¿dónde está Guiñazqui? Guiñazqui estaba por acá. Ahí está, foca. Ahí está Guiñazqui, mirá. ¿Dónde está? Hermano, hermano, hacete una resonancia magnética. Para mí quedaste así después de un golpe en la cabeza. Ah, pero, perdón. La capocha es la capocha. ¿Usted vio la investigación del programa? No la vi. ¿Cómo no la vio? No, no la vi. ¿Desde cuándo hay que ver algo para poder opinar? Es cierto. Como decía Maquiavelo, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Muchas gracias. No, no lo había leído a Maquiavelo. Muy bien, ¿eh? Realmente muy interesante. No. No lo hizo a Maquiavelo. No lo leí, no. A Maquiavelo no. Lo leí en estos sobrecitos de azúcar. Ah, miren. Bueno. Tomá, instruite un poco. Cultivate, che. Bueno, gracias. Cultivate, hermano. Está bien. Sí, sí, cultivate. Y quiero decirte que... Ay, y si no es eso, podés ver tele de la buena, ¿no? De la buena como mi serie favorita, Game of Thrones. Sí, sí, sabemos, sabemos que la vemos. Está en su cuarta temporada. Ay, me parece que está... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y ya está, ya está en el aire. Son 10 y 25. Ay, 10 y 25. Bueno, era otro el pie, no importa, me entendía. Que preguntás por el reloj, pero no importa. Ah, cierto. Perdón, perdón, perdón. De la buena y el vivo. Mirá el reloj que tiene. Por eso llegó tarde siempre a las fotos de la cumbre y a las cadenas nacionales. Buenas noches. Muchas gracias, la Nata. Decime qué se siente tener en casa a tu mamá. Esta semana justamente Cristina creó un cargo para la nuera. Sabían, para la mujer de Máximo. Se ve que se puso celosa de Foster. Le debe haber dicho, vos inventaste un puesto para ese Gil que ni siquiera es pariente lejano y cómo no me vas a inventar algo a mí que le doy la teta a Néstor Iván. Tiene razón. La mujer de Máximo es odontóloga. Y ahora fue nombrada, escuchá porque esto es textual así, Coordinadora de Articulación Local de Políticas Sociosanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. Entre 30 y 42 lucas por mes. Así es. Hubiera sido mucho más lógico que la nombraran Coordinadora General Plenipotenciaria de Erradicación de Caries. Pero no. Por ahora la nombraron en esto. Vamos a ver si después cubre o no otro cargo. Va a cobrar, como dice acá el señor en la tribuna, entre 35 y 40 lucas. Y la manera corta de nombrar el cargo es ñoqui. Ok. Al final a Máximo primero lo mantenía la madre, ahora lo va a mantener la mujer. Es el primer caso que conozco de un tipo que no es para nada fachero, pero lo mantienen las minas. Hablando de ñoquis. Esta semana Foster presentó su plan de trabajo. Vos sabés que Foster oficialmente es el coordinador del pensamiento nacional. Yo lo llamo más ministro de propaganda. Habrá presentado un encefalograma. No se sabe cuál es el proyecto de Foster. Perdón, perdón, perdón. Foster, justamente. Permiso. ¿Qué tal, Foster? ¿Cómo vos? ¿Qué es eso de ñoqui? ¿Cómo se atreve a llamarme ñoqui? No, señor. Vengo a demostrar en vivo y en directo mi plan para la coordinación del pensamiento nacional. Y tengo un nuevo logo para presentarlo. ¿Un nuevo logo? Sí. Muéstrelo en pantalla, por favor. Ese es el logo. Es un lavarropas eso. Sí, con un cerebro adentro. ¿Con un cerebro adentro? Sí, porque es pensamiento. Queremos un pensamiento claro. ¿Pero esto es lavado del cerebro? No, señor. Es un pensamiento sin manchas. La nata pulcro. Usted me está jodiendo. ¿Cómo pulcro? De ninguna manera. ¿Están centrifugando un cerebro? De ninguna manera, la nata. De ninguna manera. Escuche este procedimiento y cómo vamos a controlar y coordinar el pensamiento nacional. Esto va a ser así. Cuando ustedes saquen su nuevo DNI, que es una maravilla de la tecnología, se le va a poner algunos cables en la cabeza para investigar su pensamiento. Ya lo arreglamos con Florencio. Le va a mandar un mensajito de texto para avisarles. Mire, tengo una placa demostrativa de cómo es este procedimiento. ¿Tiene un cable a tierra eso por si uno se electrocuta? Una vez que logramos conocer el pensamiento de los 40 millones de argentinos, pasamos a la fase 2. A los que son cumpas, le damos su documento y pueden ir felices. Se lo firma Randazzo ahí, in situ. Pero a los disidentes... Son opositores, pero ¿qué hacen? Sí, ahí es donde interviene esta secretaría maravillosa que estoy coordinando. Esto es así. Hemos construido una máquina completamente argentina con 90% de partes chinas en Tierra del Fuego, que es la siguiente, es la próxima placa. Mire, ahí se sienta el ciudadano y sacamos kirchneristas en serie, uno atrás del otro. Uno atrás del otro, todos kirchneristas. Realmente no lo puedo creer, en serio. Bueno, pero esto es tecnología y esto es coordinar el pensamiento. ¿Quieren ejemplos de que esto funcione? Miren este animalito. ¿Lo ven? Placa, por favor. Sí, antes. Parece un ratón común, corriente, sí. Pero ¿qué pasa después que coordinamos su pensamiento? ¿Cómo queda el ratón? Veamos el después. Está feliz, está alegre. Tiene un norte, sabe para dónde pensar bien. Está bien. Danata, sométase a la máquina. Dígame que es una joda todo esto, en serio. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto está bien pensado y cuidado con lo que están pensando porque estoy coordinando sus pensamientos. Alerta. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta semana, Vudú, nuestro amigo Amado, fue presidente por un día porque Cristina viajó a la reunión con los BRICS. Te cuento un rato este asunto de los BRICS porque fue muy increíble todo lo que pasó. Los BRICS son un grupo de países emergentes que se están transformando, en los últimos 15 años, en los países más importantes del mundo. Al comienzo eran Brasil, BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Y después se agregó Sudáfrica, por eso lo llaman BRICS. Todos son países con muchísima población, con mercados muy grandes, crecen todos los años. Y hicieron una reunión entre ellos en Fortaleza, en Brasil, y otra en Brasilia, con los países del UNASUR. A ver, una cuestión de educación. Los tipos vienen por primera vez a Sudamérica, entonces dicen, invitemos a los gobiernos sudamericanos. Argentina vendió esto como que solo había sido invitado a Argentina. No es así, era mentira. Invitaron a todos los países del UNASUR, que son 12. Ahora, como lo contó el gobierno acá, los BRICS, Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica, estaban fascinados con nosotros, con lo bien que nos va, y nos llevaban para llevarnos al club. Y es todo mentira, nunca pasó eso. En Fortaleza, incluso anunciaron, esto en la reunión que hicieron entre ellos, la creación de un banco de los BRICS, que recién va a empezar a funcionar, escuchá, en 5 años. Bueno, al otro día, el gobierno argentino anunció que va a tener un préstamo. Todavía no agarraron a los cadetes del banco, ¿me entendés? Y estamos acá diciendo que nos van a dar un préstamo de un banco que todavía no se inauguró, no existe. Bueno, yo he visto versos, pero realmente el verso este fue muy fuerte. En uno de los diarios de la parte de propaganda del gobierno, incluso había una nota que decía, fuerte apoyo de los BRICS a Argentina por los fondos buitres. Vos vas a leer la nota y hay declaraciones de Mujica, del presidente del Uruguay. Los BRICS no se pronunciaron sobre los fondos buitres. O sea, igual podrían haberse pronunciado que no cambiaba nada, porque es una declaración política, digamos, te pueden decir, sí, hermano, te apoyo, y después ver si te apoya o no. Lo que quiero decir es que usaron todo el tema del BRICS para consumo interno, digamos, lo usaron para la gilada, digamos. Realmente fue un verso muy, muy descarado de los BRICS. Bueno, la cuestión que vinieron el presidente ruso y el chino, porque hicieron como Paul McCartney o los Stones cuando están en Río, bajan a Buenos Aires. Digamos, ya que estaban, vinieron. Ok. Xi Jinping, el chino, hizo varias promesas sobre China. Yo les recuerdo que en 2004, 2004, busquen los diarios, Néstor había dicho que venían 20.000 millones de dólares de los chinos. 2004, Néstor, vaya a una biblioteca y búsquenlo. En los últimos 8 años, Cristina anunció inversiones chinas por 12.000 millones de dólares. Busquenlo diario en los últimos 8 años. Nunca llegó un sope. O sea, somos el primer importador mundial de promesa china. Ahora, dicen lo siguiente, que ellos nos van a dar, creo que 12.000 o 18.000 millones. Lo que se va a hacer, les explico para que sepan cuando lo leen, porque lo entienden solo los economistas. Van a hacer una cosa que se llama swap. ¿Qué quiere decir swap? Entre el Banco Central de China y el Banco de acá, el Banco de acá le va a dar 10.000 millones de pesos a los chinos y los chinos le van a dar 10.000 millones de yuanes. Esto no sirve para las reservas. Vieron que tenemos un quilombo de reservas porque cada vez hay menoguita. No sirve porque el yuan no es convertible. No es una moneda convertible. No son 10.000 millones de dólares lo que nos dan. Dan yuanes. Entonces, ¿para qué sirve lo que los tipos nos dan? Sirve para que los tipos que están acá y le venden a China en cambio de cobrar en dólares cobren en pesos porque los chinos ya tienen pesos allá. Y los tipos que están en China y nos venden a nosotros en cambio de cobrar en dólares cobren en yuanes que los vamos a tener acá. Esto solo sirve para el comercio entre Argentina y China. Nada más. Se entiende más o menos cómo es esta historia de los swap. Hay que ver si los ponen. Ojalá los pongan en buena hora que pongan plata en la Argentina. Lo que digo es no es como lo están contando. Otro tema. Para todos los que nos preguntan dónde están las pruebas de las denuncias que hacemos, la Cámara de Casación Penal confirmó la condena a la ex Ministro de Economía Felisa Michelli. Yo no sé si vos te acordás pero esa fue una nota que yo hice cuando estaba en perfil en el año 2007. Fuimos los que contamos esta historia. Ahí tenés el recorte. ¿Ves? La nata ya era una misteriosa bolsa con 200 mil dólares. La Cámara de Casación Penal varios años más tarde confirmó y le dio 5 años en condena a Felisa Michelli. Digo esto para toda la parte de propaganda que dice siempre mienten, mienten, mienten. Felisa dijo cometí un error al haber dejado la plata en el despacho. Es cierto. Le dijo Cristina tendrías que haberla sacado del país en bolsos y haberla depositado en Seychelles como hago yo. Liberaron en el medio de esto a todos los que protagonizaron incidentes en Obelisco al otro día un delirio un delirio un delirio también que esa noche el único canal que transmitió eso haya sido este. Yo no sé si ustedes vieron Televisión Abierta el único canal que estaba transmitiendo los disturbios en Obelisco era Canal 13 OTN en el cable con la abierta. Es increíble que los demás canales no transmitan esto. Pero bueno al final en este país la única que va en Cana es Rocío Oliva. O sea en Argentina te podés chorear la máquina de hacer billetes pero eso sí no le afanés un reloj a Diego porque se pudre todo. Ah y otra cosa es que procesaron a Granero. Granero era el titular del Cedronar del asunto de la droga. ¿Por qué procesaron a Granero? Ojo con lo de Granero porque es un tema que va a traer cola en las próximas semanas seguro. Granero es un histórico de Néstor es como Jaime como toda la gente del sur que vino con Néstor. Bueno este tipo histórico de Néstor Granero fue procesado en una causa vinculada al tráfico de efedrina. El tipo estaba en el Cedronar estaba procesado por tráfico de drogas. Es como si agarraran al titular de la sociedad protectora animales violando a Bambi. ¿Ok? Bueno y termina hoy la novela de Piro y Lita. Un montón de interrogantes. Aparece La República se casan. ¿Quién se aprieta a la sueca? ¿Qué pasa con Sanz? ¿Y Mauricio Larreta y Michetti? A ver, mira, último capítulo. Bienvenidos a todos. Tenemos el triste privilegio de tratar un caso muy grave en el día de hoy. Sí, yo vengo a hacer una denuncia y vengo a decir que se han robado La República. Entonces se está venido en la República. Tengo la República en mis manos. No, digo, esto no puede ser, Pino, no me puedo vivir este escándalo en un canal de televisión. ¿Cómo te vas a pelear con un camarógrafo en un canal de televisión? Bueno, Lilita, no me retes más. Estaba cuidando, mujer. Pero ahí me está entrando un tuerro. Siempre lo mismo. Ay, Lilita, ¿sé dónde está la República? Está en la casa de los Körner. La casa, vamos a buscar la República. ¿Qué estás haciendo, Lilita? Pará, Pino, baja el toro, ¿no te das cuenta? Digo, estamos incógnitos. Digo, además no te lo hemos reconocido, estoy camuflado, Pino, porque estamos en la puerta de la casa de los Körner. Digo, porque yo tengo el dato de que la República está en la casa de los Körner y nosotros vamos a entrar en la casa de los Körner aunque tengamos que entrar con la fuerza, ¿no está? ¿Me siguen? Dale duro y parejo con el Botox que quiero que me quede la cara lisita y brillosa como Solita Silveira. Así que Botox, ¡venga! Mirá, ¿ves? Se está haciendo Botox. Digo, esta es lo que yo decía, vive de refrescadita en refrescadita, ¿te das cuenta, Pino? Yo la doy. Esta es loco. ¿Qué fue? La República, Pino. Acá está, acá está la República, Pino. Vamos a llevar a la República. Ay, mi República. Ay, mi República. Lleva a la República. Lleva a la República. Sí. Acá, está acá. Vamos, Pino, vamos. Vamos, Pino, vamos. Ay, Máximo, no puedo ahora. Estoy con mi Botox. Vamos, Pino, vamos. A ver cómo me quedó. Sos una genia. Voy a ver cómo está mi Republiquita. A ver, Republiquita. No está. Ay, no está mi Republiquita. Pero hay un sobre acá. A ver, a ver qué dice. Recuperé a la República. La tenés adentro, Cristina Kerner. Se llevaron la República. Pino, Pino, mirá, Pino. Salí hermosa mi nueva foto de la campaña, Pino, digo, Pino. Pina, subí el audífono. Me das plata para ir a bailar. ¿Plata? ¿Cuánto necesitas para ir a bailar? Tres millones de pesos. Ay, tres millones de pesos, digo, cinco periodos de los Kerner y la inflación está por las nubes. Pero bueno, ay, qué país, qué país. Tomá, te doy algo de cambio y espero que te sirva, mi amor. Escuchame una cosa, Republiquita. No te me vas a andar juntando con Néstor Iván y con todos esos amigos de Kernerista. ¿Está? ¿Me siguen? Ay, qué hermosa que es la Republiquita. Yo no sé a quién salió tan hermoso. Chau. Saludaste al inútil de tu padre, ¿no? Ah, bueno, gracias. Ay, Pino, qué hermosa es esta Republiquita. Ay, nos hemos quedado solos, Pino. Podríamos recordar alguno de nuestros sábados, Vení, Pino, yo te voy a ayudar. Vení. Vamos, Pino, por fin vamos a poder dormir un sábado solo los dos. Como después de tanto tiempo, ven. Sacate todo, ¿eh? Sí. Sacate la sonda, sacate el auricular, sacate todo. Agarrate, agarrate, Lelita que vengo. Pedro, viejo, todos los días es la misma cantinela, dos de la mañana, ya, vamos a dormir, puede ser de una vez. Bueno, vamos a dormir, vamos a dormir. Silencio. Bueno, silencio. Así no se puede convivir. Vamos a dormir, bueno, venga mi hombre, venga, venga mi dos, mi dos marido, venga mi marido, vamos a dormir. Apagá la luz, pino, no se puede. Y así, termina la novela de Lelita, Pino y la República. Lelita siguió pasulándose a la presidencia de la nación, nunca pudo ganarle a los Kermar. Pino terminó abandonado en un geriástico perionista. Mauricio logró independizar a la ciudad de Buenos Aires y se convirtió en presidente de la Cama. Sainz, frustrado porque nadie memorizaba su apellido, se cambió el nombre y ahora se llama Juan Perón. Margarita se cansó de la política y se puso un parripollo. Gaby, tras emborracharse y a tener un touch and go con la reta, dio a luz a trellizos. Cristina terminó enamorándose de un buitre y huyeron juntos a un nidito de amor en Nueva York. el policía ganó el campeonato mundial de preguntados y yo lo ayudé a ganar y nos enamoramos y vivimos felices para siempre. los vamos a internar a todos después de esto. A ver, otro tema, el problema de Zurda que ustedes lo habrán visto o saben que existió, según Televisión Comar fue un programa que realmente vio muy poca gente, promedió tres puntos nada más, el programa que hacían Víctor Hugo Morales y Maradona, bueno, recibió esta semana el premio de la Universidad de La Plata Rodolfo Walsh a la comunicación popular y en el medio de esto trascendió cómo fueron los contratos de los dos. Escucha esto porque es muy impresionante. Tanto Diego como Víctor Hugo fueron contratados por Telesur en Venezuela. Telesur está formado por varios canales en América Latina, entre otros canales aporta guita a Telesur Canal 7. Bueno, Víctor Hugo firmó por un millón doscientos mil dólares por ese mes y Maradona firmó por alrededor de tres millones de dólares. Todo esto para un programa de tres puntos de rating. Sin contar los gastos de transmisión, avión privado en el que se movieron los dos, hotel, y todo eso sí corrió a cargo de Canal 7. Es lo que se llama un ejemplo de comunicación popular. Una última cosa antes de hablar de lo que te vamos a contar esta noche. ¿Te acordás que nuestro último programa fue sobre Santiago del Estero, el feudo de Gerardo Zamora, el nuevo vice, ¿no? O sea, el tipo que está abajo de Vudú. Bueno, tal como suponíamos que iba a suceder, y yo incluso lo dije en ese momento en el aire, tomaron represalias contra quienes colaboraron con la investigación nuestra en Santiago del Estero. A Emilio Rayet, ex senador nacional de la UCR de Santiago del Estero, fue uno de los testimonios que pasamos al aire en el programa, lo están llamando de forma anónima diciéndole que lo van a meter preso. Y algunos empleados públicos que aparecen en el programa o que nos dieron información, lo suspendieron por haber comentado en el Facebook del PPT. ¿Escuchás? Una locura total. Después dicen que no hacen inteligencia interna, es realmente increíble. Bueno, esta noche, hablando de inteligencia, justamente vamos a hablar de las fuerzas desarmadas, no de las armadas. Esta historia en realidad empezó en Haití, a donde mandamos a un equipo para ver cómo estaban las tropas nuestras. Ustedes saben que tenemos tropas en Haití con las Naciones Unidas. Bueno, encontramos que las tropas no tenían chalecos antibalas, no tenían balas y no tenían equipos. Y entonces seguimos la historia en Buenos Aires, entramos a preguntarnos ¿cómo estará la Fuerza Aérea? No tiene aviones. ¿Cómo estará la Marina? No tiene barcos. Alquila el único barco que va a la Antártida, lo alquila, porque alguien tiene que ir a la Antártida para ver tipos allá. Entonces lo alquilan. Y el ejército no tiene balas, entre otras cosas. Es muy impresionante toda la historia de las fuerzas desarmadas. A ver, Costa Rica disolvió el ejército directamente. Bueno, disolvamos el ejército o hagamos algo con él, pero si lo tenemos, tienen que tener un avión, los tipos para manejar. O sea, tienen que tener un par de tanques. Si no, no lo tengamos. Pero hagamos alguna de las dos cosas, no hagamos esto que estamos haciendo, que es mantener igual una estructura increíble, porque a todo esto Milani gasta plata como nunca. Como nunca. Y te vamos a mostrar en qué a lo largo del programa de hoy. Y al final, final del programa, para que te vayas a dormir en paz y contento, está tan biónica acá. Y va a cerrar tocando un par de temas del último disco. Esta noche en PPT. Dale, vení. Te quiero yo y nadie más. Te quiero yo y nadie más. ¿Qué es esto? Esto quería ver. Esto quería ver. El calor que hace, Jorge. ¿Qué haces, enana? ¿Qué haces? ¿Qué te paga? Enana, mirá que yo hoy puedo pelearme con cualquiera porque con esto no duele nada, Jorge. Jorge, mirá, escuchame. No sé si sabías que empezaron las vacaciones de invierno. Sí, sabía, sí, sí. Es más, voy a ir a ver un espectáculo que hacen Diego Scott y Marena Guisbo que se llama Cancherito. Cancherito, está buenísimo en el paseo a la plaza. Ya compré entradas en el paseo a la plaza. Paseo a la plaza todos los días a las cuatro de la tarde. Para el chivo te anotás, ¿no? Sí. Para el chivo te anotás. Jorge, Jorge, ¿hoy no te viniste de payaso, justo? Todos los días te venís de payaso, Jorge, ¿y hoy no? No. Bueno, está muy mal. Mirá, una cosita, Jorge, el chueco me pidió que hagamos un temita para los chicos. No, ahora no, tengo que empezar con lo de la puerta. No tiene que empezar nada, Jorge, vamos a hablarle a los chicos. Me tengo que volver a poner esto. Espérame, Jorge, espérame. No, no, no le hables a los chicos. Chicos, ahora va a hablar el tío Jorge, va a hablar de cosas muy feas, el tío Jorge les va a hablar de corrupción y para que se vayan a dormir muy mal. Chicos, van a tener pesadillas, así que después le echan la culpa a ese señor. Listo, esto es así. Ay, Jorge, no puedo. Escuchame, Jorge, otra cosita más. Dios existe, gracias, señor, por esto. No, no, ahora vamos al tren de la alegría, Jorge. Gracias por esta venganza, te agradezco tanto. Sí, perdón. Escuchame, Jorge, vamos al tren de la alegría, yo voy de Barney, vos vas de Shrek. No hace falta disfrazarte, te pintamos de verde y ya está, Jorge. Anda yendo derecho. Después te veo. Ay, qué haces aquí.